¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper y bueno, vamos a continuar con este love. La vez pasada terminamos la cocina, muchos me dijeron que le diera la vuelta a esto, que lo volteara así, que porque este era el espacio para las sillas. Otros me dijeron que mejor lo pegará a la pared y yo la verdad es que, creo que sí es mejor, ¿no? Que lo pegue a la pared, pero las sillas van a estorbar un poco. No sé, sigan teniendo ese debate en los comentarios, que todavía nos falta esto por terminar. O sea, todavía nos faltan bastantes cosas por terminar. Ahora, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Renovación, vende la persiana, pero no me deja venderlas. Espérate, ahí. ¡Amigo, lo que no me dejaba vender era las ventanas! ¡Claro! Ahora, ¿cómo lo quieres pintar? Renovación de inmobiliario, sí. Acabado del suelo. A ver, ¿quiere el piso beige o clarito para que haga una combinación de contraste con naranja y azul y blanco? ¿O azul? No, pero el piso lo quiere clarito. ¿Beige o madera blanca? Porque este azulejo de aquí es también como mármol, ¿no? Grisecito o así. Mira, sí, madera clarita. Ok, ok. A ver, acabado del suelo. Sí, ya no necesito verlas. ¡Que no! A ver, espérate, ¿cómo...? A ver, de la pared. Me encantan los... Sí, pero no se supone que me debería decir cómo lo quiere. Aquí, perfecto. Esto no tiene nada que ver con lo que ella quiere. ¡Pero nada! Este me gusta. Este papel pintado me gusta. A ver, ¿y del piso? ¿Dónde está el piso? Aquí está. Esto tiene más que ver. Me gusta este. Aunque es el que pusimos afuera, me gusta demasiado. Y siento que quedaría re bien. Es este de aquí. Me metí a la renovación. ¡Sí! ¡Quiero salir de la renovación! Pero no sé si poner este mismo o poner este. A ver, voy a probar tantito con este. A ver qué... qué tan bien se ve. Me gusta, pero me gusta más este de afuera. No, espérate, es acá. Es acá. Se me olvida que es aquí. Este clarito. ¡No! Yo creo que voy a poner el mismo. Me gusta demasiado este piso. Pero, demasiadísimo. Vale, esto de aquí y esto de acá. Ahora, la pared. No tengo ni idea. Puedo poner esto. Pero este azulejo horroroso es... este de aquí. Digo, pues este ya no se ve tan mal, pero para una habitación no me gusta, sinceramente. No, pero nada más se le cambia la mitad. ¿Por qué? Blanco con melocotón. Este se ve bonito. Porque lo quiere con tantito azul. Miren, puede ser esta inspiración de acá. Sí, puede ser esta inspiración de aquí. Con el azul. Hmm. Oh, este no. Este es el único. Este también. Este degradado me gusta. Oh, este de acá también me gusta. Porque la pintura no la quiero. El caso es, ponemos... ¿Dónde está? Este. O, ponemos completamente en degradado. Este también me gusta. No tengo ni idea de qué hacer. ¿Qué podría poner este degradado? Me gusta bastante. Aunque su azul no es tan este azul. Es más como este. Sí. Pero para eso preferiría este. Esto no lo puedo cambiar. A menos que pusiera esto. A ver, vamos a ver cómo puede quedar. Puede quedar o muy bien o muy mal. Y este es... No, este está horrible. Espérate. Este es muy oscuro. Para empezar, este es demasiado oscuro. A ver el blanco. Es más chico, ¿no? Porque puedo combinarlo. O sea, puedo poner de este lado el ladrillo que hay aquí. Y poner la pared beige. No sé si me voy a entender. A ver, lo voy a hacer y ahorita les explico bien. Vale, ya terminé de poner los ladrillos. Al final del día sí me gusta cómo se ve. Pero quiero ver si ponemos... Es que no sé si el melocotón o poner esto. Que yo creo que el melocotón... A ver, voy a comprar el chico porque... Ay, siento que está muy naranja. A ver. No sé. Porque si no voy a poner... No, 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 no. No, no, no. Vamos a poner otro papel tapiz. Pero, ¿cuál ponemos? Puedo poner... Es que este degradado me encanta. O puedo poner esto. Es que estoy entre estos dos. O este, este también me gusta. A ver. Es que necesito ver cómo se ve. Se ve bien bonito. A ver. ¿Y si pongo el otro? El, el, este. Es que este me gusta. Si les soy sincera, este es el que más me gusta. A ver. No, yo creo que... ¿Y el otro? ¿Dónde está este? Porque este es más... Necesito verlo. Sí, tienen un montón de presupuesto. Así que... No me estemos distinguiendo. Esto. ¿Soy yo? ¿O se ve extrañamente bien los dos degradados? O sea, sí, juntos. Pero... No sé. No sé cuál de los dos poner. Creo que voy a terminar poniendo este. Se va a ver muy azul. Pero... Creo que es el que mejor va a quedar. Y me gustó la combinación de los dos, ¿eh? Sinceramente. Pero... Pues vamos a terminar. Voy a ponerlos rápido. Bueno, ya terminé de ponerlo todo. No sé. Tengo un amor-odio por esto. ¿Y qué quiere aquí en la habitación? Este me gusta, pero no sé si para la habitación queda bien. Así que yo creo que voy a terminar poniendo este. Creo que nada más es uno. Así que queda bien. Ahora... Esto lo voy a renovar. Solo espérame tantito. Quiere los muebles beige. Beige o blanco. Me parece perfecto. Esto que es un puff. De verdad. ¿Esto qué es? Una mesita. ¿Y esto qué es? Me gusta este. Blanco crema. No. Blanco. Se ve bien la almohada. Ay, ¿por qué ponen estas almohadas tan feas? A ver. Otro. Este también me gusta. O este de acá. A ver este. Es blanco. Con blanco. Y blanco. Con madera gris. Uy, en madera gris se ve bien bonito. No sé. Estoy considerando seriamente cambiar la pared. Es que no puede ser. Este me gusta. Pero como en todo allá afuera quedaron estos. Voy a poner este mismo. Y que diga. Oye, es que este me encantó demasiado. Y lo voy a utilizar para todos lados. Y aquí. Este en blanco. Y en madera gris. Y este. ¿Por qué es tan grande? Porque. A ver. Puff. Blanco. Gris claro. A ver ahí. Yo no sé. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Así como duda. Sí, sí. Es la habitación. ¿Por qué quieres? Primero no entiendo por qué quiere este conejo. Todo feo. Ahí está. La cama. Uy, este me gusta. Armazón. Madera gris. Colchón blanco. Base blanca. Ropa de cama. No. Ahí. No. Blanco. Esto. No me gusta cómo se ponen las... Ay, no, 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 no. Los colchines. Este, a ver. Este no me gusta. A ver este. Este es de madera. Madera gris. Ahora, el colchón blanco. El primer color. Beige. Naranja. Ella quería naranja. Entonces, si lo ponemos blanco madera. Naranja. Café. Café marrón. Así. Café marrón. No, 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 no. Al revés. Blanco. Café marrón. O así. Ah, no sé. Es la ropa de cama blanca. Sí me gustan los detalles. Es que, insisto, porque es tan horrible. Metal, blanco, blanco y ya está. Siento que esta queda bastante bien. Espérenme. Ahí. Según yo ya la había puesto. Aquí. Está chueca. Entonces, debí de haber puesto primero esto antes de comprar esto, porque esto va aquí. Bien, sí, esto va así, justo como lo quiere. Me quiero salir de aquí, perfecto. Ahora, estoy en serio a nada de cambiar la... Primero la puerta, ¿no? ¿De qué color las puse? ¡Ay, no las he puesto! Pero yo creo que las puertas van a ir de... No, no es abeto, es este... Nogal claro. Porque combina re bien con el... Uy, ¿cuánto tiene esto? Soportes claros y el armazón nogal claro. Combina re bien con el piso. Ah, lo tengo que poner desde aquí afuera. Porque si no, luego me equivoco. Perfecto. Se abre y de este lado va a estar este. Este cosito de aquí. Enciéndete. ¡Gracias! ¡Ay, sí se ve bonito! Y compra cortina instalable. Ajá. ¿Y qué más? Cortina instalación de aire acondicionado. Ok, pero ¿qué más me falta? Las lámparas... Bueno, a ver, las mesas de noche. Estas mesas hacen juego con esto. El problema... Es que estas no me gustan. O sea, sí, pero no. Porque esta es blanco blanco y las otras son blanco madera. No puede ser. ¡Aquí están! Blanco madera. Perfecto. Los detalles en blanco. Sí. Esta me gusta. Digo, yo hubiese preferido la otra cama, pero es que no me gustaba cómo quedaban los colores. Vale. Esto y esto. Ahora. Me falta lámpara de pared. ¡Amigo! Fresno. Ay, ¿por qué no hay? Y no me puede quedar bien, ¿no? O sea, una aquí. Nunca había visto estas. Y la otra por aquí. Está más abajo. Sí, sabía que me había bajado. Ahí. Perfecto. A ver. ¡Fue precioso! Me gusta, me gusta. Ahora. Cuadros. Ay, Dios mío. Me gusta este de aquí, pero... ¿Esto qué es? ¿Por qué quieres una escultura? ¡Uh! Este me gusta. En XL. Lo puedo poner aquí a los pies de la cama. Sí, de este color. Yo creo que definitivamente voy a cambiar la... La... La pared. Pero... Oh, oh. Oh, oh. Espérate, 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 espérate. ¡Tienda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puede ser. Me he acabado de la pared. Híjole, voy a tener que... Agarrar un cacho de pintura. Pintar esto. Listo. ¡Ahora! Por aquí este va a quedar... Fenomenal. Sí, sí, sí. Veamos. Es que de verdad me gustó mucho. Mucho, mucho como quedó. Sí, le da un toque muchísimo más bonito. Pero yo creo que esto lo voy a hacer fuera de cámara. Así que nada, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. Adiós. 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 Adiós.